¿Qué es la gota que rebalzó el vaso? Nosotros estamos sufriendo una ola de robo en distintos lugares de la ciudad de Rosario, y algo lamentable. Ya me parece que es la gota que rebalzó el vaso. Nosotros hace varios años veníamos sufriendo los mismos hechos, hasta hemos tenido algunos camiones baleados por allá por Juan B. Justo y Solís aproximadamente, y no sabemos cómo viene. Nosotros siempre hemos hablado con la policía, y lamentablemente no tenemos una respuesta. Ahora me parece que la gota que rebalzó el vaso, estoy haciendo yo una tarea para el 25 de mayo con unos chicos en el Parque Regional Sur, y fui asaltado. Le decimos, lo malo no es lo que me llevaron, no es lo que me sacaron a mí. Lo que es indignante, que hemos llamado al 911, jamás apareció absolutamente nadie. Entonces, más o menos, estuvimos ahí en el Parque Regional Sur, de las 5 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. Lamentablemente no se acercó nadie. Eso es lo más lamentable. Eso sufrimos la mayoría de todos los recolectores cuando hacemos la denuncia. No nos atienden. Así que bueno, por eso nosotros lo que le pedimos al señor Ministro, que nos atienda y que nos dé una respuesta. Lamentablemente, ustedes saben bien que un compañero trabajador de la motorizada de la policía hoy sufrió anoche un aberrante hecho en la zona sur, casi a un par de cuadras donde a mí me sucedió el hecho. Así que víjense cómo está la ciudad de Rosario. Eso es lo que le decimos al señor Ministro. Pero acá somos todos ciudadanos, somos todos seres humanos y somos todos los de acá de la ciudad de Rosario. Todos los policías saben. Saben quién son los que andan haciendo esa dañiada. Saben bien. Así que que no nos vengan a decir que no saben y no conocen. Andrada, ¿cómo son los robos? ¿En qué lugares? ¿Qué tipos? Los tipos que te cruzan una moto, le roban la mochila, le roban los celulares, le roban todos los muchachos. ¿Cómo fue el robo tuyo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Yo estaba haciendo un trabajo ahí para hacer el 25 de mayo una olla popular, que hay una villa de emergencia ahí cerca. Estamos buscando un lugar para no dañar el tema del medio ambiente. Y bueno, lamentablemente aparecieron en moto y me encañonaron. ¿Cuáles son los pasos a seguir en cuanto a la protesta? En este caso, entregar un petitorio, ¿cómo va a ser la mañana? Ahora vamos a movilizar nosotros a la Casa de Gobierno. Recién lo estaba escuchando a Laña por el tema del oficial que fue baleado anoche, que está acá en el Clemente Álvarez. Nos va a recibir a nosotros ahí en Casa de Gobierno. Le vamos a explicar todo lo que le tenemos que explicar y vamos a esperar a ver qué respuesta tenemos. Porque muchas veces acá lo que se usa es la picardía, ¿no? Muchas veces lo que onda, ¿no? Porque es un gremialista, porque esto, porque el otro, y lo quieren correr para otro lado. Y sabemos que en la ciudad de Rosario a todo no cabe, a todo no pasa exactamente lo mismo. Así que, bueno, nosotros lo que queremos es que la corten con esto. ¿Cuál sería la posibilidad, no? Porque los recorregadores están en toda la ciudad, en todos los sectores. O sea, corredores seguros no sería fácil hacerlo. ¿Cuál sería la propuesta? No, esa opinión nosotros la veníamos barajando de decir, no, ¿cómo nos van a poner corredores seguros? No van a ofrecer a nosotros un móvil policial. Nosotros hace más o menos aproximadamente 4 o 5 años nosotros entramos a algunos lugares con un móvil policial para recolectar la basura. Nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que realmente, cuando nosotros hacemos alguna denuncia, realmente que accionen como tienen que accionar. Si los comisarios saben lo que hacen en el barrio, sabemos quiénes son los que andan robando, quiénes son los que andan rateriando. ¿Hay zonas más difíciles que otras, Andrada? Sí, hay zonas más difíciles. Y acá en Zona Sur, en el barrio de La Flora, hace dos días, tres días, lo robaron a un supervisor. ¿Tienen registro de cuántos robos por mes, más o menos? Mirá, no llevamos la totalidad. O sea, tuvimos un muchacho que le han apuñalado en el brazo, pero ya los muchachos no quieren hacer malas denuncias y se ríen. Vamos a hacer la denuncia por un celular. Tardamos más tiempo en la seccional policial, que nos atiendan. Si no hay respuesta por parte de Laña, digamos, porque, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Un policía arriba de un camión? ¿Qué van a hacer ustedes? Y es una risa. Y es una risa. ¿Cómo van a mandar con un oficial, siendo que en Rosario hay la mayor cantidad de inseguridad y en la ciudad de Rosario, como nos van a ofrecer a nosotros un policía? Nosotros lo que queremos es que se pongan los pantalones realmente y que busquen realmente lo que andan robando. ¿Qué va a pasar si no hay una respuesta correcta o por lo menos algo que les satisfaga? Mirá, nosotros lo vamos a seguir, lo vamos a seguir aguantando, lo tuvimos aguantando tres años, cuatro años, lo vamos a aguantar un poquito más. Y si no, no tenemos una respuesta. Si llegamos, llega a pasar algo más con un recolector solo, bueno, ahí va a ser algo lamentable. ¿La cantidad dura por hoy? Hasta las 12 de la noche.